Mery Figueroa es experta en gestión de ventas con PNL y además es coach ontológico profesional. En la actualidad se dedica principalmente a la mentoría de emprendedores y a partir del 9 de diciembre llevará a cabo un desafío gratuito denominado Vender Sin Vender con tus historias en Instagram. Hola Mery, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias la verdad por invitarme y por darme esta oportunidad. Bueno, contanos, ¿en qué momento de tu vida te encontrás con el coaching? Bueno, yo me recibí de abogada a los 24 años en la UNT y a los 30, o sea después de ejercer 6 años, no daba más. Me duele la panza de pensar en ir a trabajar, odiaba tribunales, así no quería ir más y me había dado cuenta de que lo que me gustaba era enseñar. Ya me había dado cuenta por casualidad, o sea, había leído un libro que me encantó que se llama Un Mundo Sin Quejas, entonces organicé un té para mis amigas y les regalé el libro y bueno, el libro tiene un ejercicio con una pulsera, así que les hice las pulseras, se las regalé y a partir de ahí empecé a hacer todos los sábados talleres gratis para ellas. O sea, me conseguí una sala de capacitación con sillones, proyector y ellas llevaban sus amigas y yo les daba talleres gratis. ¿Has visto eso que dicen? Fíjate qué harías gratis. Sí, totalmente. Bueno, yo ya lo había encontrado y eso, o sea, esa dinámica como de hacer talleres los sábados me entusiasmaba y me empecé a dar cuenta de que mi semana transcurría diferente, de que ya no sentía tanto agobio, pero bueno, eso me duró un tiempo y después caí en cuenta de que seguía haciendo algo que no me gustaba y en ese momento, a través de una profe de yoga a la que yo iba, apareció el coaching, ella había hecho unos entrenamientos en liderazgo personal y me invitó. Y cuando yo vi eso, lo que el entrenador era capaz de crear y de producir en la gente, en mí, en los que estábamos ahí, dije, wow, eso es lo que yo quiero. Yo quiero ser capaz de esto y entonces ahí empecé a estudiar coaching en la escuela de coaching de Marco Leone, se llama mi maestro y bueno, ahí empecé en el 2013, en el 2014, porque certificé a fines del 2015 y me enamoré de esta profesión. Y se nota. Pero quiero que me cuentes algo muy importante. Recién hablábamos que se puso muy de boga el coaching, el coaching y la gente se pregunta, ¿qué es un coach? ¿A qué se pinta puntualmente? Claro. Bueno, la explicación simple, ¿sí? Un coach es alguien que ayuda a, no ayuda, acompaña, porque no, o sea, no damos consejos, nada de eso, sino que acompañamos a personas o equipos a que primero miren en dónde están hoy, cuáles son los resultados que quieren lograr y no están pudiendo, miren a dónde quieren llegar y a través de diferentes técnicas o herramientas vamos haciendo que la persona encuentre o el equipo encuentre el camino para llegar. Porque lo que fundamentalmente creemos es que todos tenemos las respuestas para lo que necesitamos, lo único que necesitamos es que nos hagan las preguntas correctas. Entonces un coach se centra en hacer preguntas que sean poderosas para que la persona misma descubra cuál es el camino para lograr eso que quiere. O sea, un coach no da consejos, no te dice, vas a hacer esto de esta manera y no trabajamos hacia el pasado, trabajamos desde el presente hacia el futuro, diseñando acciones, creando el futuro que eres para vos y haciendo esto, cómo vas a llegar ahí. Dos cosas que me inquietan, que he escuchado un montón. Primero, el campo de la visualización y utilicen una agenda, dicen todo el tiempo. Bueno, contame esto. Bueno, la visualización es esto que yo te decía, a dónde querés llegar, cómo es ese futuro en el que vos te querés ver. Y ahí hablamos de la visión, los coaches. Es esto de cierro los ojos y estoy de acá a un año, a dos o a tres años y me imagino como si fuera ese día, en esa fecha, a esa hora. Entonces, cómo estoy vestido, quiénes están a mi alrededor, qué escucho, qué olores siento, cómo es mi vida en ese momento. Entonces diseño la visión de futuro, de esa vida que yo quiero y a partir de ahí empiezo a, o sea, no diseño de acá para allá, sino de ese futuro empiezo a ver qué acciones tengo que hacer desde allá para acá. Y en eso tenemos que, o sea, como organizar nuestro tiempo. Claro. Bueno, nosotros dentro del coaching tenemos mucho esto del valor de la palabra, de, por ejemplo, si decís que vas a llegar a un horario, llegar a ese horario, por lo menos avisar. Si decís que vas a hacer determinadas cosas, cumplir con ser tu palabra más que cumplir, que es algo que no está tan de moda. Entonces, ser tu palabra también implica cumplir tus promesas a vos mismo y a los demás. Y ahí vas a llegar a ese futuro cumpliendo tus promesas que querés. Y, a ver, contame una experiencia cuando interactuas con el otro. En este caso, vos te manejas mucho con los emprendedores. Cuando le pedís que ellos puedan visualizar, de aquí a dos años, ¿qué te dicen? Te dicen, es mucho, no me veo, qué extraña sensación. Mira, con mis emprendedores yo trabajo de acá un año. O sea, desde ese momento en el que estamos exactamente un año. Y lo que hacemos es diseñar la visión de su negocio. O sea, en cuánto van a estar vendiendo, cómo va a ser ese negocio que quieren, en dónde van a estar, o sea, rodeados de qué gente o de qué equipo. Entonces, no es que yo les digo a ellos, anda y hacé la visualización. Los voy acompañando, haciéndoles preguntas para que puedan tener esa visión de futuro que es tan importante. Totalmente, como la agenda también, ¿no? Claro. Y las frases. Entonces, tenés que levantarte con una frase poderosa. Bueno, eso también me llama mucho la atención. ¿En tu caso particular utilizás alguna? Yo, en realidad, no utilizo una frase. Yo lo que hago, a la mañana me levanto y lo primero que hago es leer. Leo por lo menos entre 10 y 15 minutos de algún libro. Siempre estoy leyendo. Entonces, leo algún libro que sea bueno, digamos, o que me inspire a mí. En este momento estoy leyendo El mito del emprendedor, se llama. Que es esto de pasar de ser un esclado de tu negocio, un autoempleado en el que tenés que hacer todo, a empezar a crear sistemas que te permitan delegar y que el negocio empiece a trabajar sin que vos tengas que estar ahí las 24 horas. Mira qué tremendo. Y después, bueno, otra cosa que hago, después de leer, todos los días escribo 10 metas que tengo para llegar a una visión que he creado. Entonces, esa visión, que es de acá tres años, la he dividido en 10 cosas que yo tendría que lograr para llegar a eso. Y todos los días las escribo. Porque así, o sea, una cosa es pensar. Tenemos más o menos 60.000 pensamientos por día. Y otra cosa es escribirlo. Cuando escribimos, fijamos eso que queremos en nuestro cerebro. Entonces, bueno, le damos como la orden o la programación para centrarse en eso que queremos en nuestra vida. Bueno, y aprovechamos también porque es un tips. Vamos a empezar a incorporarlo, digamos, algunos. Mary, aparte de Tucumán, ¿estuviste en otros lugares, en otras provincias? Sí, fui coach de dos municipalidades en Neuquén, de Piedra del Águila y de Aluminé. Piedra del Águila queda justo entre Neuquén y Bariloche, queda justo en el medio. Y Aluminé es un lugar bello, 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 que queda cerca de Junín de los Andes y de Villa Pegüeña. Bueno, y fui coach de los dos equipos de funcionarios de esas municipalidades. He trabajado, bueno, más casi dos años en Piedra del Águila, acompañando a los funcionarios a diseñarse, a crear sus relaciones entre ellos y con el equipo. ¿Y qué experiencia te dejo? La verdad que, bueno, en la municipalidad de Piedra del Águila, donde yo trabajé, fue una municipalidad, es una municipalidad diferente. La intendenta, por ejemplo, no cobra sueldo. Ella su sueldo lo dona porque ella es jubilada de maestra jardinera. Entonces, bueno, empecemos por ahí, digamos. O sea, el trabajo del intendente es un trabajo de servicio, en ese caso. Es una municipalidad donde todas las cuentas se llevan al día, tiene todos los balances aprobados. O sea, no hay esas cosas que estamos acostumbrados a ver. Cotidianamente. Sí. Bueno, por eso lo cuento, porque es un ejemplo. ¿Has visto cuando dicen todos los políticos son iguales? No. Pero muchas veces no tenemos esta información. Posibilidad de declarar. Entonces, bueno, la verdad que ha sido maravilloso porque los compromisos que se hacían ahí se cumplían, se cumplen todavía. Bueno, he podido ayudarlos y para mí ha significado un montón porque al impactar en el grupo de funcionarios, impacto directamente en toda la gente que vive en ese pueblo y en la calidad de vida de ellos. Así que ha sido una experiencia increíble y aparte me ha dado el poder ese de conocer otra forma de la política y salirme de esto de que todo el tiempo decimos de que es lo mismo, que nada va a cambiar. Sí, que en realidad nos deja en la resignación, en el resentimiento. Y aparte también nos hace conocer otro tipo de personas, ¿no? Sí, con la que uno sí se siente poder confiar. Sí, que eso es muy bueno. Bueno, contame un poco sobre emprendedoras apasionadas. Son tres mujeres. ¿Cómo se encuentran y por qué surge esta idea? Ok, emprendedoras surge el año pasado. Nos juntamos así, o sea, Cintia había hecho una mentoría conmigo y a su vez Vero le había sacado fotos. Y, bueno, se dio la idea de hacer un taller que tenga marketing, diseño y fotografía, un taller para emprendedoras. Lo largamos como idea y en una semana se agotaron los lugares de ese taller. Bueno, ahí hicimos otro taller, abrimos otra convocatoria para el día siguiente. Y después creamos un evento que se llama la Escapada Emprendedora, que hubo uno en febrero y otro en junio. En el de febrero, o sea, la Escapada Emprendedora era la idea de irnos un día, todos, a San Javier. O sea, un lugar no tan lejos, pero tampoco... Tan aquí en la capital, digamos. A aprender. A aprender sobre algunos temas. En la primera trajimos a Belu Barrague y Jero Pocle. Belu tiene, bueno, enseña sobre marketing y Jero es creador de contenido. Dos genios. Y, bueno, la verdad que fue un éxito increíble. A la gente le encantó la idea esta de escaparse para aprender. Y, bueno, en la segunda trajimos a Tori Uranga y a Evelyn Lara, que Tori hace algo así como yo, digamos, enseña sobre marketing, ventas y todo eso. Y Evelyn es fotógrafa de emprendedores. Y también, bueno, la verdad que fue otra experiencia increíble, diferente, porque ya era otro clima. O, bueno, hacía frío, claro. Otro púlclico, claro. Pero, bueno, la verdad que nos fue muy bien. Y después organizamos varios talleres también durante el año en el Hilton. Bueno, vamos... Y se viene otro ahora, ¿no? No, 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 no. Ahora, por ahora no. Bueno, no estoy confundida. En realidad debe ser porque viene uno que vas a dictar. Es tuyo, es tuyo. Sí, que es mío, sí. Bueno, contame un poco de qué se trata. Bueno, yo ayudo a los emprendedores. A ver, vuelvo un poquito. Bien. En esta cosa de que yo era abogada y no me gustaba, no tenía clientes, no ganaba plata. Yo cuando salí de la facultad creía que las habilidades que necesitaba para tener éxito eran las que había aprendido en la facultad. Y cuando salí de la calle me di cuenta de que no, de que había algo que me faltaba y no sabía qué era. Y en ese camino me di cuenta que era vender. Hice un curso en la Universidad Tecnológica de Córdoba de un año de ventas con programación neurolingüística que es como que me abrió la cabeza y de pronto vi que era una habilidad que necesitaba aprender y era lo que me había faltado para, bueno, para tener éxito en el mundo este de la abogacía. Entonces dije, si a mí me pasa esto, seguramente hay un montón de otra gente a la que le está pasando. Otros emprendedores de servicios profesionales, o sea, como abogados, médicos, bueno, a los médicos no tanto porque tienen como más clara, que tienen que tener una especialidad y todo eso, psicólogos, dentistas, bueno, coaches, que creemos que las habilidades que aprendimos ahí son las únicas, necesarias y no. Entonces creé un programa que es para crear tu propuesta de valor, una propuesta de valor que enamora a tus clientes. Y bueno, a partir de eso he empezado a enseñar a que vender se puede sentir así, como que se te ilumina la cara, que sea algo alegre, divertido y liviano y no así, como lo siente la mayoría de la gente. Como un estrés, ¿no? Sí. Porque tenemos, bueno, que cambian muchas cosas en nuestra cultura con respecto a qué nos decimos de la venta a la venta, nuestra capacidad de, bueno, de crearnos posibilidades y todo eso. Aparte de las expectativas, de si no llegamos a lo que uno quiere, ¿no? Y eso también creo que juega en contra. Bueno, entonces dentro de eso he creado en octubre, hace poquito, el primer desafío que se llama Vender sin vender con tus historias de Instagram. Las historias en Instagram son lo que más conecta hoy con la gente, ¿sí? O sea, las personas que te están, es como si tuvieras una conexión directa. De pronto vos abrís una historia y alguien te está hablando y es, o sea, no hay publicidad, no hay nada ahí, más que esa persona y yo. Entonces es una gran posibilidad de conectar con tus clientes y de lo que yo digo, vender sin vender. Vender sin vender implica crear confianza, crear empatía con la gente, hablarle a tu cliente de sus problemas y no de vos. Porque el vender todo el tiempo es decir, mira, este es mi producto, cómpramelo porque no sé qué. En cambio, cuando yo empiezo a vender sin vender, lo que hago es decirle a la gente, a ver, contame qué necesitas saber acerca de esto. Contame cuáles son tus dudas, cuáles son los problemas que tenés y cómo yo te los puedo ayudar a resolver. Y hoy la gente para comprar necesita confiar. Entonces si yo genero esa relación con la gente que me sigue, es más probable que me compre. Porque confían en mí, porque ya sienten que me conocen y los que no les gusta se van y está bien. Sabes que acá estás diciendo algo muy importante, ¿no? Las redes sociales que mucha gente las tiene, no las sabe utilizar y este es un mensaje muy importante para los emprendedores también. Sobre todo Instagram, porque las fotos tienen que ser muy estéticas y fundamentalmente esto que estás diciendo, poder transmitir. Vos sos una mujer muy habilidosa, te felicito. Muchas gracias. Y otra cosa que quiero destacar son tus remeras a la hora de hacer un vivo. Eso es tremendo. Bueno, contame. A ver, vamos a decir algo que es muy importante. Muchos emprendedores dicen, es que yo no me animo a hacer el vivo. Bueno, ¿cómo gestionas esa parte para perder el miedo, para estar seguro de lo que estamos diciendo? ¿Y cómo te sentas? ¿Lo planificas antes? ¿Te va saliendo en el momento? Contame. Bueno, primero, la capacidad de grabarte, o sea, de ponerte el teléfono delante y hablar, es algo que se aprende con la práctica. Es igual que andar en bicicleta, ¿sí? O sea, no vas a perder el miedo a grabarte hasta que no te grabes, 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 hasta que llega un momento en que ya no te da tanto miedo, que no pasa nada. Pero, o sea, es algo que se aprende, ¿me entiendes? Y que hay que practicarlo como hacer abdominales. Mucha gente, muchos emprendedores me dicen, pero Mary, yo es que no me siento preparado para grabar. Y yo les digo, no te vas a sentir preparado hasta que no lo hagas. Y si te tenés que grabar 10 veces, hasta que haya una que más o menos te guste, y grabatela 10 veces, hasta que haya una que más o menos te guste. Porque después, con la práctica, vas a ser capaz de ponerte el teléfono delante y ya, con soltura, decir lo que tengas que decir en ese momento, ¿sí? En forma natural también, ¿no? Claro, porque, a ver, yo hace un año que me vengo entrenando en grabarme mis historias. El otro día he compartido un video, que era terrible. Se me veía así la mitad de la cara, tenía unas ojeras así. El mensaje era muy poderoso que estaba transmitiendo y la verdad que ese ha sido un día en donde yo decía que yo no me puedo quedar con esto, lo tengo que compartir. Entonces el foco no estaba puesto en mi miedo, sino que estaba puesto en que si yo compartía eso, le iba a hacer bien a alguien. Esa es una de las claves. O sea, dejar de, yo digo mirarme el pupo, dejar de mirarme el pupo y empezar a mirar qué puedo, cómo puedo ayudar a los demás. Y ahí, como que por más de que tenga miedo y todo lo que sea, bueno, cambia el chip. El chip, sí. Y sí, hay que planificar lo que voy a decir. Por lo menos yo me hago como un mapa conceptual chiquitito. Así, esta es la idea central que quiero transmitir y no puede faltar este punto, este punto y este punto. Sí, y lo tengo ahí, en la mano. Y si alguien me ve la libreta en la mano, no hay problema, no pasa nada porque... Vamos tomando notas de emprendedores, ¿no? Claro. No pasa nada, perder el miedo. No pasa nada porque, o sea, si no practicas ahora, ponele que tienes 1.200 seguidores o 500 o 100, ¿qué vas a practicar cuando tengas cuántos? Exacto. Otro tip es, en vez de imaginarte que detrás del teléfono están, no sé, 100.000 personas mirándote a ver si te confundís, lo que hago yo es hablarle a una persona. O sea, me imagino a ese emprendedor, a esa emprendedora a la que yo le quiero transmitir este mensaje y le hablo a ese. Entonces, bueno, eso también conecta más. Totalmente, ¿no? Aparte, hay algo que sí, tiene razón Mary, es cuando te hablan. A mí me pasó buscar a las redes sociales y ella aparece aparte. Súper divina, vuelvo a decir lo mismo, tus remeras, amo tus remeras. Gracias. Ella aparece así, tremendo, un mensaje divino aparte, ¿no? Vi una remera que dice, sos hermosa, entonces uno dice, ay, qué hermoso, entonces uno se engancha y mira. Y están muy buenos los tips, aparte lo acompañas, digamos, con frases, después también. Está muy bueno eso, por lo cual no puedo dejar pasar tampoco. Hemos tenido emprendedores aquí y dicen, no me animo a salir al mercado laboral. ¿Qué le podrías decir a esos emprendedores? Mira, para mí los negocios son experimentos. Entonces, lo que le diría es que empiece a probarlo. O sea, si estás trabajando en relación de dependencia y querés crear tu negocio, no es dejar la relación de dependencia y largarte, tirarte a la pileta. No, eso es una utopía porque para vivir necesitamos dinero. Claro. Entonces, mientras tengas tu trabajo, empeza a desarrollar tu negocio, a hacer pruebas. Hay algo que se llama producto mínimo viable. ¿Cuál sería, responder esta pregunta, cuál sería la manera más efectiva, rápida y barata de probar esta idea de negocio? Entonces, en vez, por ejemplo, de ir al banco y pedir un préstamo, pedirle plata a la familia, alquilar el local, abrir al público y ver si alguien te quiere comprar. En vez de eso, podés empezar haciendo pruebas piloto, ¿sí? A ver, creo un prototipo de eso que quiero vender o encargo, si es algo que ya está hecho, encargo cinco y lo promociono entre mi grupo de amigos, mi familia y veo si a la gente le interesa. Y de a poco empiezo a crear ese negocio que quiero. Y en eso, una de las grandes cosas que hay que hacer es aprender, empezar a formarte. Hoy, gracias a Dios, en internet tenemos la posibilidad enorme de que todo lo que necesitamos está ahí. Todo. O sea, yo les digo, a todos los que trabajan conmigo, si vos no sabés hacer algo, poné YouTube como enhebrar una aguja y seguro hay un video o 20 que te enseñas. No hay 10 cosas. Y si querés acelerar el proceso, bueno, capacitate, ¿sí? O sea, vos podés, hay diferentes caminos de aprender. O podés buscar en internet la información que es gratis y está disponible para todos o podés acortar los caminos capacitándote con alguien que haya logrado ese resultado que vos querés. ¿Sí? Entonces eso tengan en cuenta a la hora de capacitarse si la persona que van a contratar ha logrado eso que quiero para mí y para mi negocio. Mary, antes de cerrar la nota, decime, ¿dónde te vas a estar presentando? Y vamos a hablar de nuevo, ¿no? ¿Qué vas a estar presentando? Bien, bueno, el desafío Vender sin Vender con tus historias de Instagram es del 9 al 13 de diciembre. Antes, el 6 de diciembre voy a dar una clase que va a ser gratuita que se llama ¿Cómo crear estrategias de venta para vender en Navidad? ¡Ay, qué lindo! Y, bueno, el 9 empieza el desafío, que son 5 desafíos en los que vamos a ir creando la relación con nuestros seguidores a través de tus historias, te vas a presentar. Bueno, yo te doy un guión como una película, ¿has visto? Los actores tienen guiones. Sí. Entonces, hay un guión que seguís donde vos agregás las cosas referentes a tu emprendimiento. Bueno, y al final del desafío, abro las puertas de Confiagram, que es un curso que he creado para crear confianza en vos y en tus seguidores a la hora de grabarte en video. Tremendo, tremendo. Bueno, Mary, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, que están interesados. Muchas gracias. Soy Mary Figueroa, arroba soy Mary Figueroa y me encuentran en Instagram, súper fácil, ahí nomás. Te siguen y ven todas las hermosas historias que tiene Mary a los emprendedores porque en este momento es fundamental, estamos en venta y sin vender. Bueno, Mary, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.